Peridas son La luz ha nadado, tu amor que me curó, tristezas que se marchan, la ilusión vuelve a nacer. Soy diferente hoy, es tu gloria que me eleva hacia lo alto, soy diferente hoy. Heridas son sanadas, tu amor que me curó, tristezas que se marchan, la ilusión vuelve a nacer. Soy diferente hoy, es tu gloria que me eleva hacia lo alto, soy diferente hoy. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad. Aida estoy, levántame, tu mano extiende soy. Nueva fuerza es tu humedad, nueva criatura soy. Soy diferente hoy, es tu gloria que me eleva hacia lo alto. Soy diferente hoy, soy diferente hoy. Soy diferente hoy. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad. En este día tú vendrás, dando vida eterna y sanidad. En este día hay mucho más, que brote en ramas de amistad.